¿Quieres tener un buen cuerpo? Ponerte en forma, agarrar condición física, mejorar tu salud, sentirte mejor. Powerful Gym es tu opción. Aquí encontrarás las mejores rutinas personalizadas, alimentación, el mejor equipo de cardio para que mejores tu rendimiento vascular, tu corazón, tu condición física y el mejor equipo de pesas. Aquí tú nos dices qué es lo que deseas e incluso vas a encontrar aquello que ni siquiera sabías que estabas buscando. Aquí te esperamos, Powerful Gym.